Sí, claro, y con la contracara de lo que veníamos hablando antes, ¿no? De los vivos que van por sobre, que su vida creen que es más importante que la de los demás. Están los científicos, ¿eh? Como Guillermo Docena, que nos acompaña en la mañana de hoy, que es profesor de inmunología de la Universidad Nacional de La Plata, y además es investigador principal del CONICET. Y digo que son la contracara porque ellos se queman las pestañas, no ganás, muchaguita, no, no, no. Y en realidad lo haces para, no para quedar en el bronce, sino para ayudar a salvar vidas, porque en esto se están yendo vidas, ¿eh? 56.000 vidas en la República Argentina, ¿no? Es un montón, ¿no? Son números, ¿no? ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, mucho gusto y muchas gracias. No te voy a meter en el tema porque no te quiero... Pero ¿te incomoda cuando escuchás que hay gente que cree que su vida vale más que la del otro? Sí, sí, porque sobre todo este virus no respeta nada. No respeta países, nacionalidades, edades, afecta a todos, y bueno, obviamente los que tienen mayor riesgo son los que, digamos, deberían ser tenidos en cuenta en primera instancia. Mayor riesgo y mayor exposición. La ciencia no te prepara, te prepara para investigar, no te prepara para las miserias de lo que son las pandemias, porque muestra lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? La solidaridad por un lado y por el otro lado el egoísmo de querer salvarse solo, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, nosotros estamos a disposición, si bien a partir del año pasado hemos tenido que reformatearnos, por decirlo de alguna manera, porque hemos dejado de trabajar en nuestras líneas de trabajo y nos pusimos a disposición de la situación y de la crisis. Bueno, ahora estamos como en un cuello de botella, ¿no? Donde todo el mundo quiere vacunas y no hay tantas, no hay tantas porque el planeta las necesita y todos demandan, 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 y se hace lo que se puede porque es una producción, digamos, una industria nueva, ¿no? La de fabricar vacunas contra el COVID. Pero esto va a seguir. Sí. Y Argentina necesita tener su soberanía en materia de vacunas. Y ustedes están dando un paso importante porque quieren crear la vacuna contra el COVID desde el CONICET, desde la Universidad de La Plata en particular, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, con respecto a tu primer comentario, yo creo que esta gran demanda que hay de vacunas en el mundo tiene que ver con que estamos viendo que las vacunas funcionan. Hace tres meses no lo sabíamos. El año pasado ni siquiera teníamos vacunas. Hoy no solo tenemos una vacuna, sino varias vacunas distintas y están funcionando. Los países donde están vacunando están reduciendo el número de casos. Entonces eso hace también que la demanda se incremente y que cada vez más países quieran acceder. Bueno, vamos con el ping-pong como si fuera como lo que somos. Ignorantes en esto, absolutos. ¿Qué agarrás? ¿Una receta? Y la copiás y la llevas adelante como si hiciéramos una cena para generar una vacuna desde la Argentina o es una receta nueva? Parte y parte. Digamos, nosotros estamos trabajando hace varios años en vacunas y lo que hemos visto a fin de año, a medida que se iban conociendo los resultados de las vacunas que funcionan, es que los mecanismos que se muestran en estas vacunas son los mismos que teníamos en una vacuna nuestra previa. Entonces dijimos, bueno, en ese contexto, nuestra vacuna podría servir para el COVID. Entonces así es como empezamos a trabajar y aplicar nuestra vacuna. Pero en realidad no hay que usar buenas recetas cuando la receta funciona. Entonces todas las vacunas apuntan a lo mismo, generar anticuerpos para bloquear la entrada del virus a la célula. ¿Trabaja con el ARN? No, la nuestra con proteínas. No, en Argentina no estamos en condiciones. O sea, el virus cuando entra en el organismo ataca una proteína en particular de las células que lo que logra que se multiplique. Si vos bloqueás el ingreso en esa proteína, es como que rebota el bicho. Sí, exacto. El virus tiene una proteína que se llama S o Spike, ya todos estamos familiarizados, y esa proteína es la llave para entrar a través de un receptor a las células del pulmón, por ejemplo, y del intestino. Entonces si uno logra bloquear esa interacción entre la proteína y el receptor, el virus no entra, no se replica, y digamos no invade nuestro organismo. Todas las vacunas apuntan a lo mismo. ¿Están en fase 1? No, estamos en fase preclínica, que se llama. Ah, muy bien. Es en modelos animales previo a la fase 1. Previo a la fase 1. Sí, todas las vacunas pasaron por fase preclínica. ¿Y qué calculás? A ver, con suerte, en el mejor de los casos. Y en el mejor de los casos, y siendo muy optimista, este año. ¿Este año? Nos va a llevar, nos va a llevar toda la fase preclínica experimental. O sea, para dos o tres años, ¿calculás que podríamos tener ya una...? Ojalá podamos tenerla antes. Por lo menos una fase 1 en humanos, empezarla el año que viene. Bueno, a ver, tenemos entonces la iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos la iniciativa de la Universidad de San Martín. Tenemos el laboratorio Richmond, que cerró con una multinacional, también para la producción. ¿De la Sputnik? Claro, de la Sputnik. Es decir, en algún tiempo más, este tema de ver contar las vacunas, de ver llegar los aviones, va a quedar en el pasado y vamos a tener soberanía en este tema, ¿no? Sí, yo más que todo le apunto a que, en cierta forma, es cierto, no vamos a depender de lo que decida una multinacional en otro país, donde hay otros intereses geopolíticos y probablemente Argentina no sea algo prioritario para, por ejemplo, bueno, para alguna de los titulares. Entonces, que nosotros podamos tener nuestra vacuna para complementar lo que llegue de afuera es importante. Y el otro punto que es importante de nuestra vacuna es que uno la va a poder adaptar a la cepa que esté en nuestro país. Y eso con nuestra vacuna estamos en condiciones de hacerlo. ¿Vos pensás que vamos a tener que vacunarnos todos los años? Eso no lo sabemos, pero no sería, digamos, un mal resultado como influenza. ¿Y eso de qué va a depender? De la transmisión del virus y de la posibilidad que el virus cambie. Si el virus no cambia y estas vacunas permiten bloquearlo, yo creo que son buenas las vacunas como para mantener una inmunidad en el tiempo. Si no, nos vamos a tener que dar todos los años como influenza. Claro, bueno, la vacunación contra la gripe debería estar empezando ahora, ¿no? Sí. ¿Vos imaginás, y esto aprovecho de tus conocimientos como científico, que en un futuro cercano para evitar una campaña tras otra, se puede hacer una vacuna combinada que nos cubra contra la gripe y que nos cubra contra este coronavirus bendito que evidentemente llegó para quedarse acá un tiempo, ¿no? Y es probable, no sé si es lo más conveniente, hay que estudiarlo. ¿Por qué? Y habría que estudiarlo uno a priori. Las vacunas son experimentales. O sea, uno las propone, hay que probarlas y ver si funcionan. Si se pudiera hacer eso, sería lo ideal. La otra, bueno, por ejemplo, la vacuna doble, la vacuna triple, hacen eso. O sea, uno en la misma vacuna protege contra distintos microorganismos. Esto habría que estudiarlo a ver si es posible. No lo descarto. Pero por ahora vayamos por controlar al coronavirus y después vamos por controlar a las dos, ¿no? Guillermo, muchas gracias. Bueno, muy bien.